Estas son oportunidades para el sistema, para el sistema universitario. Hemos estado reunidos con un grupo mayoritario de los rectores del CEPRES Nuevo Cuyo y la verdad que hay mucha expectativa en hacer cosas nuevas, en trabajar en lo académico, en la parte de investigación, en la parte de extensión, fundamentalmente tratando de ver cuáles son las áreas de vacancia, las áreas comunes y tratar de potenciar. El CEPRES puede ser un instrumento muy fuerte y muy importante si somos capaces de llevarlo adelante. Al CEPRES hay que potenciarlo, hay que darle fuerza y para eso hay que trabajar bastante en lograrlo. La idea es reunirnos entre todos los rectores y ver si podemos optimizar nuestros recursos, ya sean estos materiales o humanos, a la hora de definir muchas cosas nuevas que hay que hacer para la región. Siempre pensando en la gente, siempre pensando en la formación, siempre pensando en la capacitación y en la educación. Creemos que es muy bueno para toda la región, para San Juan indudablemente que también, así que estaremos atentos a ver cómo avanzamos en este nuevo desafío. ¡Gracias!